Iniciemos con la presentación. Adelante. Muy buenos días, estimados participantes que se encuentran conectados a través de la plataforma de Zoom y Facebook Live. Reciban un fuerte y caluroso abrazo cada uno de ustedes. Por parte del Instituto de Capacitación y Actualización Udiápolis y el Ilustre Colegio de Abogados de Ayacucho, le damos la cordial bienvenida. El día de hoy nos congrega en el Diplomado Especializado en Peritaje Forense y Delitos Sexuales, Feminicidio y Violencia Familiar, Aspectos Médico Legal, Psicológico y Jurídico, teniendo en su octava sesión de clases el delito de feminicidio y cuestiones agravadas. A cargo de vuestro maestro, el doctor Luis Alberto Pacheco Mandujano. Doctor, la clase es de usted. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días con todos los asistentes. Mi agradecimiento a Udiápolis por esta invitación para participar en esta actividad académica y abordar un tema que en estos últimos tiempos se ha venido a constituir un asunto bastante polémico, ¿no? Por lo que significa en cuanto a su origen y eficiencia. Vamos entonces a abordar aquí algunos aspectos sobre el particular en este famoso delito de feminicidio. Antes de iniciar ofrezco mis disculpas por la demora, por algunos aspectos operativos que lamentablemente a última hora nos fueron en contra. Pero es responsabilidad absolutamente mía. Udiápolis es una institución que está creciendo sólidamente y muy bien además. Así que me siento muy honrado de de ser convocado por por ellos. Muy bien. Vámonos entonces por las próximas dos horas a hablar sobre el delito de feminicidio. Bien. Antes de iniciar esta esta clase, quiero manifestar a los estudiantes que si en algún momento desearán formular alguna pregunta o quizás intervenir con alguna opinión no hay necesidad de esperar hasta el final. Pueden hacerlo en el mismo momento en el que se sienta la imperiosa necesidad de hacerlo. Simple y llanamente levantan la mano y con total y absoluta confianza me interrumpen, por favor, para poder darle paso a a la participación del estudiante que desee hacer el uso de la palabra. Correcto. Muy bien. Hecha entonces esta indicación, vamos a hablar sobre la lógica aprobatoria en el delito de feminicidio, que es probablemente el aspecto más en este momento objeto de alguna controversia, ¿no? Para hablar sobre el feminicidio, pues, este, tendríamos que tomarnos un día entero, por lo menos, porque hay varios aspectos que tocar, ¿no? La condición del sujeto activo, la condición del delito especial, imputación, etcétera. Así que entonces aquí vamos a abordar este este aspecto y tratar de englobarlo con de pasada con algunos de los otros de los otros temas. Muy bien. Antes de iniciar, os ruego, por favor, que mantengan sus micrófonos apagados para evitar la filtración de cualquier sonido que pueda perturbar el desarrollo de la clase. Muy bien. Como todos sabemos, el delito de feminicidio se encuentra calificado, previsto y penado, por por el artículo ciento ocho B del Código Penal, el cual textualmente dice así. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte años, el que mata a una mujer por su condición de tal, en cualquiera de los siguientes contextos. Uno, violencia familiar. Dos, coacción, hostigamiento o acoso sexual. Tres, abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad a la gente. Cuatro, cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente. Luego viene unas situaciones agravadas, pero esas situaciones agravadas tienen que tener como base justamente la redacción inicial. Este delito, y por lo tanto me voy a detener acá. Este delito fue introducido por la ley treinta mil sesenta y ocho, el año dos mil trece. Antes de la existencia de este artículo ciento ocho, es decir, antes del año dos mil trece, se consideró feminicidio desde el año dos mil siete, a una forma especial del parricidio. A nuestro juicio, esa fue la más atinada de las decisiones que tomó el parlamento en ese momento. Pero, bueno, pues algunas presiones de naturaleza ideológico-político hicieron que no bastara la consideración de un nomen iuris para una forma especial de parricidio, que se había insertado en el párrafo final del artículo ciento siete. Decía, se llamará feminicidio al parricidio, se llamará feminicidio cuando el sujeto activo sea o haya sido cónyuge, pareja, o haya sostenido una relación análoga, ¿no? Con una mujer, ¿no? En condiciones de la relación de matrimonio, de convivencia, o relación análoga. Entonces, era un parricidio, ¿ah? Un parricidio con nomen iuris de feminicidio. Y eso era correcto, ¿no? Pero reitero, la presión ideológico- política, ¿no? La terquedad de dejar una huella en el código penal de parte de cierto sector o enejero del Perú, presionaron y presionaron y presionaron hasta que se dio a luz este tipo penal. Y fíjense que cuando las cosas se hacen a caballo, ¿no? Salen incluso mal, ¿no? Y no solamente salieron mal de fondo, sino también de forma, ¿no? Aquí vamos a hablar sobre lo mal que salió este producto de fondo. Pero sin perjuicio de ello, quiero señalar que inclusive de forma salió mal, porque el año 2013, en el diario oficial El Peruano, cuando se publicó esta ley 30.068, se tipificaba delito de feminicidio dentro del artículo 108A. Entonces, el día de la publicación, algún atento lector de normas legales se dio cuenta que el 108A ya estaba ocupado por el asesinato, el delito de asesinato a los funcionarios a los que se refiere el artículo 39 de la Constitución Política, los altos funcionarios del Estado. Entonces, al día siguiente sacaron una fe de ratas, ¿no? Y entonces dijeron, dice 108A, debe decir 108B. Y ahí se corrigió el el asunto. Pero inicialmente este tipo penal nació con una pena privativa de libertad no menor de 15 años. Luego fue modificado mediante el decreto legislativo 1.323 del 6 de enero de 2017, no en cuanto a la penalidad, sino en cuanto a la inclusión de algunas otras consideraciones del segundo párrafo que incluyen las agravantes, ¿no? Y luego fue vuelto a modificar mediante la ley 30.819, publicada el viernes 13, qué fecha tan apropiada para publicar una ley, viernes 13, de julio del año 2018, ¿no? Es decir, hace tres años y cinco días. Ahí fue donde se elevó la pena, no menor de 15 a no menor de 20, como está redactado el día de hoy. Existe en este momento en el parlamento un proyecto de ley que pretende elevar la pena privativa de libertad a una condición no menor de 25 años. Ojalá que eso no salga a luz, ¿no? Porque ya es una expresión, y no porque aquí nosotros propiciemos, pues, el homicidio de mujeres y nada por el estilo, ¿no? Sino porque dos son las motivaciones principales que nos llevan a decir eso. En primer lugar, el derecho penal no soluciona los problemas sociales. Esto lo venimos diciendo, señalando a tono con los juristas más importantes del mundo occidental. El derecho penal per se, es decir, por sí mismo, no soluciona los problemas sociales. Porque el derecho penal no es un instrumento educativo. El derecho penal es un instrumento de control social, de naturaleza funcional en un estado de derecho. Es una cosa diametralmente opuesta a pretender convertir al derecho penal en un instrumento educativo como sucedía en la edad media. En la edad media se solía decir, si no aprendes por las buenas, entonces era por las malas, y las malas era a través de derecho penal. Por eso quemaban a las brujas, o a las que llamaban brujas, ¿no? Que era una forma de enseñar a la sociedad. Eso no era prevención general, era un mecanismo de comunicación del estado monárquico eclesial para educar a la sociedad. Pero eso era la edad media. Si nosotros pretendemos convertir al derecho penal en un instrumento educativo en este siglo veintiuno, eso no sería expresión de avance, sino más bien de retroceso. Sería volver a la edad media, es decir, traer una segunda edad media. Y en efecto, racionalmente hablando, inteligentemente hablando, los problemas sociales, cualquiera sean ellos, no se solucionan con derecho penal, se solucionan con políticas públicas. En sociedades populistas como la nuestra, ¿no? La nuestra es una sociedad eminentemente populista, casi como todas las sociedades latinoamericanas, ¿no? Donde gusta que el papá estado se encargue de todo, ¿no? De todo. Por eso es que estamos como estamos en gran medida. Pero en un estado constitucional de derecho, y esta es la segunda razón por la cual criticamos esta elevación de la pena, no solamente en este delito, sino en cualquier otro, ¿no? La expansión del derecho penal hasta límites de intolerabilidad de la razón, ¿no? Que recae en lo que se conoce con el nombre de punitivismo, resulta una práctica impropia de un auténtico estado constitucional de derecho. Me voy a explicar. Nosotros nos llenamos la boca, ¿no? Diciendo muy hondamente, y nos sentimos muy orgullosos cuando decimos el Perú es un estado constitucional de derecho. Bueno, una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo, ¿no? Es como en Inglaterra, por ejemplo. En Inglaterra no hay constitución escrita. Yo en mis clases de derecho constitucional le pregunto a los estudiantes, ¿cuántos artículos tiene la constitución del Perú? A veces nadie sabe ni responder. Prueba de que tenemos una constitución, pero no la vivimos. 206 artículos. ¿Cuántos artículos tiene la constitución de los Estados Unidos de Norteamérica? Tampoco saben generalmente. Solamente tiene siete artículos. Nada más que siete artículos. Y treinta enmiendas constitucionales. ¿Y cuántos artículos tiene la constitución de Inglaterra? Bueno, si no saben ni la... ni cuántos artículos tiene la constitución del Perú, menos van a saber cuántos artículos tiene la constitución de Inglaterra. Y la respuesta es ninguno. Porque Inglaterra no tiene una constitución escrita. Pero eso no significa que no vivan en constitución. Fíjense, Inglaterra no tiene una constitución escrita, pero viven en constitución. Nosotros tenemos constitución escrita, pero no sirve para nada. Y encima pretendemos cambiar la constitución, como si cambiando la constitución vamos a solucionar los problemas mañana o al día siguiente después de que se traiga una nueva constitución. Ese no es el problema. En Inglaterra no hay constitución, pero se vive en constitución porque es un tema de cultura social. La constitución está aquí. en la formación de cada uno de los integrantes de la sociedad. Por eso se llaman ciudadanos, es decir, personas conscientes. No necesitan que el policía los esté viendo para cumplir sus funciones. No es como aquí en el Perú donde estamos viendo el semáforo rojo, veo a la izquierda, a la derecha, si no hay policía me paso. O sea, cumplimos la ley porque alguien nos está vigilando. Eso no es expresión de ciudadanía. En Inglaterra se cumple la ley porque cada ciudadano sabe que tiene que cumplir la ley, no porque los estén vigilando. Entonces es un tema de cultura. Es un tema de cultura. ¿Ok? Eso es un estado constitucional de derecho. Entonces, repito, nosotros nos llenamos la boca diciendo, el Perú es un estado constitucional de derecho. Eso es de nombre, pues. Eso es de puro nombre. Es como el cristiano, que soy cristiano, cristiano, se golpea el pecho, cristiano, y hace exactamente todo lo contrario a lo que la cristiandad enseña. Igualito, ¿no? Decimos que somos constitucionalistas, pero hacemos todo lo contrario. Entonces, ¿qué estado constitucional? Y digo esto porque en un verdadero estado constitucional de derecho, el punitivismo no tiene cabida. El punitivismo, que es la expansión del derecho penal, no tiene cabida. El punitivismo es la manifestación contraria de cualquier verdadero estado de derecho. Y con mayor razón, de cualquier verdadero estado constitucional de derecho. Nuestros políticos, que son populistas, nuestra sociedad, que es populista, y por eso no tenemos un estado constitucional de derecho. Decimos que tenemos un estado constitucional de derecho, pero no lo tenemos, por la forma como nos comportamos, porque no somos ciudadanos. ciudadanos es aquel que tiene conciencia de que es un sujeto de derechos, pero por encima de los derechos se encuentran los deberes para con la sociedad. Entonces, nosotros, que no tenemos un estado constitucional de derecho, por eso tenemos los políticos que tenemos. Y esos políticos, cada vez que los medios de comunicación hacen algún escándalo sobre alguna situación, ¿cómo reaccionan nuestros políticos desde el parlamento? Modificando el código penal e implementando las penas. Y creen que con eso se van a solucionar las cosas. Y lo peor, nosotros los ciudadanos creemos que se solucionan las cosas. Al final, ¿quién manejó la situación? Los medios de comunicación, como siempre. Y los medios de comunicación responden a intereses económicos y políticos de cierto sector. Y sin embargo, ellos son los que ponen la agenda político-social, de acuerdo a cómo les da la gana. Mañana en la televisión sale algún periodicazo, y entonces, inmediatamente, se discute el tema como problemática nacional. Y eso ha sido lo que aconteció con el delito de feminicidio, precisamente. ¿Se están matando a mujeres? Sí, es cierto. ¿Cómo se soluciona el problema? ¿Creando un delito de feminicidio? Poniendo las penas hasta límites y topes tan elevados? Esa es la forma como nosotros podemos solucionar los problemas. Alguien ha levantado la mano. Por favor, tiene el uso de la palabra. ¿Alguien levantó la mano? No, doctor. Ya, bueno, continuamos. Ahora, la pregunta es, ¿Se elevaron las penas? ¿Se ha dejado de matar a las mujeres? No. Entonces, estamos en ese círculo vicioso. Nos mordemos como el perro que se quiere morder la cola y está dando vueltas. La serpiente que se está tragando a sí misma, ¿No? Entonces, pensemos mejor en estas cosas, ¿No? Bien. Un problema significativo del delito de feminicidio en cuya redacción se encuentra, y acá por eso lo hemos subrayado, ¿No? Y ensombrecido, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 20 años, el que mata a una mujer por su condición de tal. Esa es la acción típica. Matar a una mujer por su condición de tal. ¿Qué significa matar a una mujer por su condición de tal? Significa matar a la mujer porque ella es mujer. O sea, dicho de otra manera. No se la mata porque yo quería robarle su teléfono celular, por ejemplo. Y entonces, al robarle su celular para evitar que me denuncie, decido matarla. Eso no es feminicidio. ¿Ok? Ciro Rodríguez ha levantado la mano, pero antes de darle el uso de la palabra, quiero terminar con estos ejemplos. Imaginemos que tengo yo una tía ya de avanzada edad, de avanzada edad, que me ha llamado y me ha dicho, mira hijo, como yo no tengo hijos, y tú eres mi sobrino querido y favorito, he decidido convertirte en mi heredero único y universal, y así está en mi test, en mi testamento. Cuando yo parta de este mundo, tú te convertirás en mi heredero y vas a recibir toda mi, mi fortuna. Yo estoy muy emocionado, gracias tía Carlota, te agradezco infinitamente, no debiste hacerlo, etcétera, etcétera. Pero como yo soy un tonto, antes de que mi tía parta el encuentro de Dios, empiezo ya a endeudarme sin tener todavía la fortuna. Y el problema es que me endeudo con gente de mal vivir. Y resulta que mi tía, no hay cuándo se vaya, no hay cuándo fallezca, ¿no? Además, tiene una salud mejor que la mía, y da para 20 años más, por lo menos, a pesar de que ya tiene 90 años. ¿Qué hago? Me están cobrando, y me están cobrando de mala manera, porque la gente con la que me he endeudado es gente de mal vivir. Entonces, como soy doblemente tonto, planeo la única forma de encontrarle solución a este problema en mi esquema cerebral reducido por mi tontería. Voy a matar a mi tía. Mato a mi tía para heredar. Y soy triplemente tonto, porque luego me descubren. Así que entonces pierdo la herencia, y encima me mandan a la cárcel. Pregunta, he matado a mi tía, que es una mujer. ¿He cometido el delito de feminicidio? No. La respuesta es no. Porque el móvil no fue matar a esta mujer, porque mi tía es una mujer, no fue matar a esta mujer porque ella es mujer, sino que la maté porque yo quería heredar. Entonces, esto nos lleva a una conclusión. No todo homicidio de mujer necesariamente constituye un feminicidio. No todo homicidio, y eso que quede claro, por favor. No todo homicidio de mujer constituye feminicidio. Solamente hay feminicidio cuando se mata la mujer porque ella es mujer. Ahora, el asunto es ¿Y cómo probamos eso? ¿De qué manera? La única forma, por el momento, es asumir que el hombre que mata a una mujer porque ella es mujer, es porque es portador de la misoginia. Misoginia significa odio a la mujer, pero no a esta mujer, sino a la mujer, o sea, todas las mujeres. Otro ejemplo más, para darle ya el uso de la palabra al compañero Ciro Rodríguez. Imaginen que yo, casado, odio a mi esposa. Ya no la soporto, no puedo más. La detesto, la odio profundamente. Entonces, un día en una discusión se me va la mano y termino matándola. La he matado, y es más, confieso, cuando la policía ya iría, ¿Por qué ha matado a su esposa? Y yo digo, porque la odiaba, ya no podía más, no la aguantaba más. La pregunta es, porque yo odio a mi esposa, o odiaba, porque ya está muerta, en este ejemplo, por supuesto. ¿Eso significa que soy misógino? Y por lo tanto, he cometido el delito de feminicidio? La respuesta es no. No. Porque la misoginia no implica el odio mío a esta mujer, sino a todas las mujeres. Es decir, la misoginia implica que yo mate a Rosa, a Fiorella, a Juana, etcétera. No porque yo odie a Rosa, no porque yo odie a Juana, sino porque Juana, Rosa, Fiorella, son mujeres. Es decir, lo que yo estoy matando a través de ella, de ellas, es matar a todas las mujeres. ¿Me dejo entender? Es un odio generalizado contra las mujeres, no un odio focalizado en esta persona. Eso es la misoginia. Y eso es lo que se exige como acción típica en el artículo 108. Por eso es que el problema de la imputación es un problema central en el estudio del feminicidio. Ciro Rodríguez tiene el uso de la palabra para continuar. Buenos días, doctor. Bueno, soy estudiante de derecho. Bueno, estoy en octavo ciclo. Y iba por el lado, como usted comentaba, ¿no? El Congreso, muchas veces, por las cuestiones mediáticas que hay, quejas que hay, siempre se dictan normas, a veces normas hasta equivocadas. Mire, anteriormente no se veía tanto homicidio, ¿no? En mujeres, no había tanto. Desde el momento de que, por cuestión de violación, se ha llevado al extremo las penas, ¿no? Ahora, un violador, si es, si sabe que es menor de edad y lo viola, sabe que va a ir perdiendo la línea perpetua. ¿Qué va a hacer? Lo va a matar. En todo hecho, a veces lo descuartiza para evitar que las pruebas de la violación aparezcan. Esto conlleva a que congresistas, que solamente, por cuestiones mediáticas, hagan normas, publiquen normas, ¿no? En vez de favorecer a la mujer, los perjudica, ¿no? Y no solamente el Congreso ha hecho normas respecto a ello, ¿no? En la cual perjudica a la población. Muchas, como por ejemplo, ahora, le quitó el derecho o el deber al profesor para poder llamar atención al alumno o castigar al alumno cuando estaba yendo por malos caminos, ¿no? Con los derechos de que no le pueden golpear, no le pueden llamar la atención, ¿no? Entonces, ahora, el machismo ha florecido mayor todavía. Si anteriormente, porque mi papá mandaba a mi mamá, yo como niño tampoco debo dejarme mandar por una mujer, peor todavía cuando lo quitan al profesor, al maestro le quitan este derecho o esta obligación de reprender al alumno que está mal, al amar o al padre que quiere llevar por buen camino a sus hijos, le dicen que no. El derecho del niño no pueden castigarlo. Todo está en una cuestión mediática en la cual, pues, de estos, los congresistas y los poderosos quieren mantener al pueblo hijo contra hijo, contra padre, padre contra hijo, hombre contra mujer, mujer contra hombre. Eso es lo que siempre pretenden, mantenerlo a la población en peleas constantes y ellos estar arriba, tranquilos, sin que nadie los moleste. Yo creo en esa es mi apreciación, doctor, con respecto a las normas dadas por el Congreso, doctor. Gracias. Gracias, gracias por su intervención. Tito Mendoza está pidiendo luz de la palabra, pero antes un breve comentario. Mis estimados compañeros de estudio, digo compañeros de estudio porque yo también soy un estudiante de derecho como ustedes, y lo seré hasta el día en que me muero. Estimados compañeros de estudio, esto que acaba de referir referir nuestro compañero Ciro Rodríguez, da cuenta precisamente de algo significativo. Políticos que responden a la presión de los medios de comunicación. Los medios de comunicación están integrados por periodistas, y los periodistas, en estos últimos tiempos, lamentablemente, han tergiversado totalmente su rol y su papel profesional al interior de una sociedad. Lo digo con mucha pena, mi madre es periodista, que no ejerce, mi hermana menor es periodista, y así ejerce. Los periodistas son unos manifiestos ignorantes en materia jurídica, por eso es que pueden disparatar lo que se les venga en gana. Entonces, ¿y por qué? Porque para ellos lo importante es crear sensación, ¿no? Poner la agenda. Entonces ellos, pues, este, y ellos sí educan, ¿ah? El derecho penal no educa, los medios de comunicación sí educan, los medios de comunicación, porque enseñan, porque crean una realidad. El gran profesor argentino, Eugenio Raúl Zaffaroni, ha explicado al detalle precisamente cómo es los, es que los medios de comunicación distorsionan la realidad y crean una realidad paralela, ¿no? Para poder movilizar a la sociedad y que se convierta en una masa de presión sobre determinados aspectos sociales y políticos. A eso le ha denominado Zaffaroni criminología mediática. Sobre ese particular, yo les invito a atender a las explicaciones que el profesor Zaffaroni da, ¿no? Y leer los textos que en estos últimos años ha venido publicando, dando cuenta y explicando al detalle cómo funciona esa famosa criminología mediática, que evidentemente no es criminología, pero es una forma como los medios de comunicación han criminalizado todo lo que les conviene criminalizar y le hace creer a la gente porque la gente cree mucho en la televisión, ¿no? La televisión está metida en nuestra casa y como todo el mundo está pegado de la televisión, se cree mucho a la televisión. Y se, sobre todo, las personas que no tienen un nivel cultural adecuado, ¿no? Entonces, los medios de comunicación sirven para adormecer, lamentablemente. Eso no fue siempre así. En estos últimos 30 años hemos entrado en ese proceso. Entonces, los periodistas, que repito, son unos manifiestos ignorantes en materia jurídica, tipifican lo que les dé la gana, porque ellos lo que quieren es crear el sensacionalismo para movilizar y presionar. Y la gente le cree. Ahora bien, el problema, en consecuencia, quizás ni siquiera sean nuestros propios políticos. Porque si nuestros políticos sí tuvieran coraje y pantalones y conocimientos jurídicos para enfrentar a esa presión mediática, quitándoles, por ejemplo, la publicidad estatal, que es es una coima de parte del poder ejecutivo, a los medios de comunicación, y es una coima disfrazada de legalidad, porque se paga publicidad estatal de manera legal, pero en la práctica es una coima. Ese es otro tema del cual en este momento no puedo hablar, porque no es objeto de esta conferencia. Si tuviéramos políticos que tuvieran conocimientos y pantalones para poder enfrentar a esta criminología mediática, entonces tendríamos un estado constitucional de derecho. Pero fíjense ustedes, no lo tenemos. No los tenemos. ¿Y por qué no los tenemos? Por nuestra culpa, pues, porque nosotros somos los que elegimos a quienes elegimos. No, que fulano de tal es un representante del pueblo y por eso hay que elegirlo como representante del pueblo. Perfecto. ¿Tiene formación jurídica? No. Bueno, ya no tiene formación jurídica, pero por lo menos tiene criterio político para poder convertirse en un buen político. Tampoco. O sea, no tiene ni lo uno ni lo otro. Y al final cede a las presiones y a los chantajes y a la sensualidad del poder y termina corrompido. Entonces el problema somos nosotros, que elegimos cualquier mamarracho. Mamarracho. Entonces hay que pensar muy bien ahí. Me pregunta alguien, este, güey, si una mujer que mata a otra mujer también puede constituirse en feminicidio. La respuesta es no. Y es no por la sencilla razón de que una mujer no mata a otra mujer porque la otra es mujer. la misoginia es característica del varón, no de la mujer. Por eso no podría ser este sujeto activo la 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 mujer. Necesariamente tiene que ser un varón. Tito Mendoza ha pedido el uso de la de la palabra y mientras tanto le refiero a Yubeli Díaz, ¿No? Que nos pregunta si este tipo penal estaría relacionado con el machismo. Eh sí está relacionado, pero el tipo penal no sanciona al machismo por razones que voy a explicar un poquito más adelante, ¿Ok? Adelante, por favor. Eh buenos días, eh ¿Me escuchan? Perfecto, adelante. Doctor, eh de de antemano un agradecimiento por su ponencia y a la institución por permitirlo. Eh doctor, una pregunta, eh podría ser calificado el misógeno como un trastorno mental y por ende podría ser una persona que está enferma, inimputable? Muy buena pregunta, le agradezco mucho por 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 la por por la formulación. A ver, si efectivamente la misoginia fuese un trastorno mental, entonces sería contradictorio pretender convertir a un trastorno mental que conlleva a la generación de una acción de esta naturaleza en un delito. Porque como muy bien señala la doctrina del derecho penal a nivel de la culpabilidad, y esto está reflejado normativamente en el artículo veinte, inciso uno del código penal, que se encuentra exento de responsabilidad penal, aquella persona que obra por trastornos mentales, ¿No? Entonces, por ejemplo, un esquizofrénico que mate, ¿No? No es responsable penal por el delito que ha cometido, porque el esquizofrénico no es consciente de lo que está haciendo. ¿Por qué mató, mató usted a esta persona? Porque todos los días estoy escuchando a Satanás que me habla y me dice que tengo que matar a estas personas porque son los anticristos. No se puede sancionar a una persona esquizofrénica, ¿No? Está exente de responsabilidad penal. La esquizofrenia es un trastorno mental. Ahora, entonces, la la misma pregunta nos podríamos hacer con la misoginia. El misógino es un trastornado mental. Bueno, si fuera un trastorno mental, no sería sancionable, ¿Ya? La literatura médica a nivel psiquiátrico señala, y esto lo voy a, lo vamos a ver un poquito más adelante, tres, tres láminas más adelante, cuatro láminas más adelante, la misoginia no es una enfermedad mental, ¿Ya? Es un trastorno psicológico, y no todo trastorno psicológico necesariamente constituye una enfermedad psiquiátrica, ¿Ok? En consecuencia, por eso es que se sanciona el tipo, el tipo de feminicidio, a nivel misógino, ¿Ok? Pregunta José Soria, dice, los nazis mataban a los judíos por el simple hecho de serlo. ¿Considera usted que así de radical deben ser los elementos del tipo penal de feminicidio? Claro, pues, es que, lógico, es como, a ver, imagínense que existiese un tipo penal de gaycidio, ¿No? El que mate a un gay, a un miembro de la comunidad LGTBI. Es que, lógico, aquí lo que se va a sancionar es a la persona que está matando un gay porque es gay. No porque odie especialmente a ese gay, ¿No? sino porque no soporto a los gays y los mato. Ahora, ese delito todavía no existe, probablemente lo van a inventar pronto, ¿No? Igual los nazis, oye, pero esas son buenas personas, los este, los Goldberg, son buenas personas, oye, pero esta familia, los Stein, son buenas personas, no me interesa, son judíos, por lo tanto hay que matarlos. Igual es el feminicidio, en el feminicidio se mata a la mujer, solo porque es mujer. Entonces, no es algo que a mí me parezca, es algo que dice el tipo penal, ¿Ok? Ahora, Yaritza Oyola dice, ya que el, la misoginia es un trastorno mental, sí es un trastorno mental, pero no necesariamente es una enfermedad, enfermedad psiquiátrica, como la esquizofrenia, debe probarse, y muy bien por su razonamiento Yaritza, debe acreditarse con la prueba pericial, y en efecto, si el fiscal encuentra que un hombre ha matado a una mujer, ya con ese solo hecho es feminicidio, ya dijimos que no. Falta un segundo elemento, el segundo elemento es verificar si es misógino. Entonces, por eso es que el fiscal debería ordenar al Instituto de Medicina Legal que practique una pericia psiquiátrica sobre esa persona, y el fiscal debe indicarle con precisión, este señor psiquiatra del Instituto de Medicina Legal, practique usted una pericia sobre este Juan Pérez, al que estoy investigando sobre, por el delito, el presunto delito de feminicidio, porque yo fiscal quiero saber si él es misógino, y el fiscal va a realizar la pericia, perdón, el médico forense psiquiatra, el psiquiatra forense. Ahora, esa evaluación no dura media hora, no dura una hora, no dura dos horas, ni siquiera un día, dura por lo menos un mes, un mes, ok. Ahora, si el el psiquiatra me responde y me dice, señor fiscal, en efecto Juan Pérez es misógino, ah, entonces ya tengo los dos elementos, ha matado y ha matado a la mujer por ser mujer, porque es misógino. Tengo esos dos elementos, recién puedo hablar de feminicidio. Díganme ustedes, ¿qué fiscal ha hecho eso hasta el momento? Nadie. Todos los fiscales, la gran mayoría, el famoso caso de Ayacucho, hasta el día de hoy, obran solo por presión mediática, porque la prensa presiona, 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 presiona. Y eso está mal, pues. Ahora, vamos a ponernos en el caso de que el psiquiatra responde, me responde a mi fiscal, y me dice, señor fiscal, después de la evaluación de un mes que he tenido sobre Juan Pérez, he logrado determinar que es una persona que no posee misoginia, no es misógino. Perfecto, entonces, si no es misoginia, ya, no es feminicidio, solamente es homicidio. Entonces, yo fiscal voy a tener que tipificar por alguno de los homicidios que corresponda. Si yo maté a mi mujer, este, en una fiesta, porque no se dejó violar y la maté, entonces era asesinato, ¿no es cierto? Pero no podría ser feminicidio, porque no hay el elemento misoginia, ¿ok? Entonces, hay que tener criterio sobre el particular, ¿ok? Ya dije que una mujer que mata a otra mujer no puede cometer el delito de feminicidio. En el caso Avencia Mesa, no, no se podría, pues, porque las mujeres que matan a otras mujeres no es feminicidio, no porque lo diga yo, este, sino porque los psiquiatras especializados, forenses, señalan que la misoginia solo es un problema del varón, no de la mujer. Edson Reupo, luego Karina, y después Janet Acabana. Breves, por favor, para poder, este, continuar. Adelante, Edson Reupo. Doctor, buenos días. Buenos días. Doctor, con respecto a lo que nos está indicando, por ejemplo, el tema de la misoginia, dentro del delito de feminicidio hay varias teorías, varias teorías, la finalista, rol social. De su punto de vista, el tema de la misoginia, ¿a qué teoría usted lo enfoca? Porque hasta donde yo recuerdo, el Acuerdo Plenario 1 de 2016 establecía, pues, de que probar de que un hombre odia a una mujer por el tema de la misoginia es un imposible. Como usted dice, bueno, yo no he visto ningún caso que logre probar fiscalía de que esta persona odiaba a una mujer porque eso se encuentra en el alma de la persona, dicen. Entonces, hay otras teorías, teoría de género, teoría del rol social, que se apartan del tema de la misoginia. ¿Qué comentario tiene, doctor? Gracias. Ya, muchas gracias. A ver, eso no lo ha dicho el Acuerdo Plenario 1-2016. Eso lo he dicho yo. Eso lo he dicho yo. De que el uso de la teoría del rol social es la más adecuada para llevar a cabo el juicio de imputación. Lo que ha dicho el Acuerdo Plenario, y sobre esa base, por eso es que mi aporte ha sido utilizar la teoría del rol social y no la teoría finalista, lo que ha dicho el Acuerdo Plenario, en el Fundamento Jurídico 46, es que hurgar en la psique de la persona es una labor inconducente, eso es lo que dice. O sea, prácticamente imposible, porque los sentimientos son parte integrante del alma humana. Y como todavía no se ha inventado la máquina que permita sacarle radiografía al alma, entonces es imposible saber lo que el alma siente, salvo que la persona diga la verdad, lo cual es difícil. Entonces, por eso es que frente a semejante problema, yo he dicho en múltiples conferencias que la mejor manera de poder realizar un proceso de subsunción de conducta al tipo penal del 108B sería utilizando la teoría del rol social y no la teoría finalista. Eso fue lo que recomendé. Ahora, ha hecho usted referencia a la teoría de género. No hay teoría de género. Se llama ideología de género. Y la ideología de género, que en el Perú se presenta con el nombre de enfoque de género, es una distorsión absoluta de la realidad. No es una teoría propiamente dicha, es una ideología. Y la ideología es, como muy bien lo señaló Carlos Marx, lo reiteró Federico Engels. En el siglo XX, los más avanzados también pensadores lo señalan. La ideología es una distorsión de la realidad. Y la ciencia no puede construirse sobre la base de ideología, porque la ideología es la contradicción de la ciencia. El derecho es una ciencia social. Si el derecho le abre la puerta a la ideología, le abre las puertas a la ideología, el derecho se dispara a los pies. En consecuencia, no, la sugerencia en este caso es, no abrirle las puertas a la ideología de género, porque es una distorsión de la realidad. Además, mujeres y varones somos seres humanos, por eso el delito se llama de homicidio. Homicidio no significa matar a un varón. La palabra homicidio viene del latín homus. Homus significa humano. El homicidio significa privar de la vida a un ser humano, independientemente de que su sexo sea el de varón o de mujer. Entonces no hay necesidad, pues, de hablar de un feminicidio. Pero bueno, ese es otro problema del cual también podemos hablar. Por eso les decía, hablar del feminicidio nos llevaría todo un día, ¿no? Y acá se van abriendo varias ventanas. Pero yo quiero centrarme en estos temas, este, que estamos trayendo aquí. Karina, por último. ¿Cómo está? Buenos días, doctor. Buenos días con todos. Este, en realidad lo que quiero dar es un comentario, ya que, por ejemplo, si hablamos del feminicidio, mucho, yo soy como educadora también que soy, eh, me he dado cuenta, y por los, lo que he analizado y he estado leyendo, estudiando, que muchas de estas personas que cometen dicho delito, ya que una cosa es, como usted lo mencionó, ¿no? Una cosa es hablar de la persona como tal y hablar de los, de la, de los misógenos, que son personas, pero personas que tienen una aversión contra la mujer, como lo dijo, un odio hacia la mujer, un rechazo a la mujer, lo cual vienen haciendo desde mucho tiempo atrás, ya que, por ejemplo, los roles sociales que han abarcado cada una de las sociedades, en el caso nuestro, el Perú, hemos visto que es un rol en donde siempre se ha predominado, eh, eh, el machismo, pongámoslo así, eh, el varón sobre la mujer, y es de ahí que desde ese punto de vista, si yo arranco, la educación no ha tenido mucho que ver, esto de, eh, los hogares han, forman, eh, muchas veces este tipo de comportamiento, se educan y fortalecen este tipo de conductas, por ejemplo, a pesar de que el derecho penal, el derecho penal, desde también siempre ha perseguido más a las mujeres, recordemos nomás cuando las mujeres eran quemadas, eh, consideradas brujas, después, este, aparecieron otras maneras de castigar a otras personas, como por ejemplo el positivismo, ¿no? Viendo como con lo hombroso, viendo como estas personas ya era, ya no por el hecho de ser mujer, ahora por el hecho de las características físicas y demás, pero bueno, me abarca el punto de que mucho tiene que ver también el cómo consideramos las demás, las demás personas a las otras personas, y de la conducta que se fortalece para poder, este, lograr estas personas con ese odio y repulsión hacia las mujeres. Y el derecho penal, como usted lo dijo también, no, no está para aumentar penas, y de esa manera vamos a evitar, porque hemos visto que nuestra realidad no es así, el aumentar una pena no necesariamente nos va, nos va a dar como resultado la disminución de dicho delito, o como lo mencionó un compañero antes también, podría ser de que al haber esta mayor pena, entonces buscamos otro tipo de resultados, como este, desaparecer totalmente, no solamente a esta persona, sino a todos los que han sido testigos. Bueno, eso es todo, doctor. Muchas gracias, muchas gracias, compañera. A ver, comentario sobre el particular. Yo tengo cuarenta y seis años y medio de vida. Hasta el día de hoy, en mis cuarenta y seis años y toda la experiencia de vida que tengo, a veces me da la impresión que hubiera vivido noventa años, he corrido muy rápido, hasta el día de hoy, no conozco yo a un varón que odie a las mujeres. No sé si ustedes conocerán algún varón que odie a las mujeres. conozco machistas, eso sí, pero ser machista no necesariamente significa odiar a la mujer, cuidado, cuidado. El machismo implica una ideología según la cual el hombre es superior, el varón es superior a la mujer, pero eso no significa odiar a la mujer. No confundir misoginia con machismo, por favor. No es lo mismo. Son dos cosas diferentes. Entonces, cuando se dice que se enseña a los hombres a odiar a la mujer, eso no es cierto. Perdóname, pero eso no es cierto. Se enseña a los hombres a ser machistas. Esto es diferente. Ahora, yo, por supuesto, no soy machista y detesto, como seguramente todos los aquí presentes, al machismo. En pleno siglo XXI, el machismo es imposible de tenerlo, pues, en una sociedad como la nuestra. Pero, ¿cómo vamos a combatir al machismo? ¿Con derecho penal? El machismo no se puede combatir con derecho penal. El machismo se combate con políticas públicas. Ahora, entonces, no confundir machismo con odio a la mujer. Ese discurso según el cual se enseña a los hombres a odiar a las mujeres es un discurso falso. Cuidado con caer en esos discursos, ¿sabes? Porque se está educando a los niños y a las nuevas generaciones haciéndoles creer que los varones toda la vida han odiado a las mujeres. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Díganme ustedes, a ver, por favor, un caso en la historia donde los varones, porque odien a las mujeres, las han perseguido. Este tema de las brujas, por ejemplo, en la Edad Media. Para comenzar, era la Edad Media, pues, una época de obscurantismo. Una época de estupidez. No solamente se, y no, y no solamente se perseguía a las brujas, y no a las brujas porque eran mujeres, ¿eh? Cuidado. Si no, se perseguía a las brujas porque eran brujas, que es distinto. Y así como habían brujas, habían brujos. Y a los brujos también. Cuidado. Hay una leyenda negra sobre el particular. ¿Ustedes saben cuántas brujas fueron quemadas en Europa durante la Edad Media? No llegan ni a cien, ¿eh? Durante trescientos años. Y saben, en contraposición, cuántos varones fueron asesinados en esos mismos trescientos años. En esos trescientos años, fueron más de veinte millones. Entonces, cuidado. Aquí no hay ningún odio sobre la mujer. Bueno, eso no, 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 no existe. Y no confundirlo con machismo. Como dice Wale, ¿no? Nuestra sociedad está enferma, pues, efectivamente, está enferma. Y está enferma en todo sentido. Porque tan malo es ser machista como enseñarle a los niños una, una falsa creencia según la cual el varón odia a las mujeres. Y eso no es cierto. Con eso lo que se está haciendo es sembrar en las futuras generaciones una guerra de sexos. Cuidado. Muy bien. En cuanto a la estructura epistemológica de la imputación en la teoría finalista, siguiendo la teoría finalista, la teoría finalista dice que para imputar la acción de un sujeto activo en cualquier delito, hurto, robo, asesinato, peculado, lo que fuere, el sujeto activo despliega consciente y voluntariamente actos para realizar una acción, una, perdón, una finalidad. Por eso se llama teoría finalista. Una teoría, la teoría se llama finalista. Ahora, evidentemente, esta finalidad es una finalidad delictiva para cometer un delito. Ahora bien, la teoría dice lo siguiente. Si el sujeto activo despliega consciente y voluntariamente, fíjense que aquí están los dos elementos del dolo. Consciente, es decir, con conocimiento de lo que estoy haciendo. Yo sé que lo que estoy haciendo va a lesionar un bien jurídico. Y además, voluntad. A pesar de que sé que voy a lesionar un bien jurídico, tengo la voluntad de hacerlo. Quiero hacerlo. Los dos elementos del dolo. Por eso que la teoría finalista, hasta el día de hoy, sigue siendo teoría dominante en el derecho penal. Porque es la mejor forma de poder realizar un proceso de imputación para delitos dolosos. Pero como en estos tiempos se ha empezado a crear algún tipo de, algunos delitos complejos, la teoría finalista no responde muy bien. Por ejemplo, en los delitos de crimen organizado, lavado de activos o feminicidios, es preferible utilizar la teoría de los roles sociales. Por eso que yo recomendé y dije, hay que usar la teoría de los roles sociales para el feminicidio. Pero depende, ¿no? Es como el, a ver, el médico que va a operar, todos los médicos que van a operar una apendicitis, todos saben cuál es el ABC, dónde tiene que cortar, etcétera. Pero cada caso es cada caso. El médico ha operado a 100 personas. A Juan, a Jorge, a Rosa, a Pedro, a Karina, etcétera, etcétera. Todos son seres humanos y por lo tanto el apéndice está al mismo lado. Sabe en qué parte tiene que hacer el corte. En el hipoflanco izquierdo, ¿no? O perdón, derecho. Y así sucesivamente. Pero, cada caso en la operación tenía su particularidad. La coagulación de la sangre, por ejemplo, no es igual en todos. El despliegue arterial se ha movido en algunos casos, etcétera. Entonces, cada caso tiene que ser analizado. Entonces, se recomienda en general. Pero cada caso particular tiene que ser analizado y decidido por el cirujano en el mismo momento de la sala de operaciones. Igual sucede con el derecho penal. Se puede recomendar, yo recomiendo que se utilice la teoría de los roles sociales. Pero eso no significa que de 100 casos, en los 100 casos, se utilice la teoría de los roles sociales. Depende de cada caso, cada caso. Entonces, hasta el día de hoy, sigue siendo, desde la creación de la teoría finalista, hace casi 100 años, sigue siendo muy efectiva la teoría finalista. Pero hay casos en los cuales el resultado sería mejor con la teoría del rol social. Depende de cada caso. ¿Ok? La teoría finalista es muy buena para resolver problemas de delitos dolosos. Y el delito de feminicidio es un delito doloso. Porque reitero, la teoría finalista enseña muy bien que el sujeto activo, el agente de un delito, al cometer un delito, despliega consciente, con conocimiento y voluntad, actos para realizar una finalidad. O sea, actúa dolosamente, hay dolo, conocimiento y voluntad, para realizar una finalidad. Esa finalidad, obviamente, es el delito. El delito de robo, el delito de hurto, el delito de homicidio, el delito, etcétera. Cualquier delito. Ahora, la imputación consiste en que si se llega a realizar esta finalidad, entonces ese resultado final es imputable al sujeto activo. En eso consiste la estructura epistemológica de la imputación en la teoría finalista. ¿Ok? Y a eso se le conoce en doctrina con el nombre de acción final. Ahora bien, si utilizamos esa estructura general para el delito de feminicidio, nos va a quedar esto. El sujeto activo siempre y de manera exclusiva tiene que ser un varón. Siempre. Porque sólo el varón puede llegar a ser misógino. La mujer no. Entonces, ese varón misógino despliega voluntaria y conscientemente actos, o sea, hace cosas para arribar a una finalidad, esa finalidad. Esa finalidad en el delito de feminicidio será matar a una mujer por ser mujer. Misoginia, pues. Si esa finalidad se alcanza, si esa finalidad se logra realizar, matar y matar por ser mujer, tienen que estar esos dos elementos. O sea, no basta matar a la mujer, eso solamente es homicidio, sino es matar porque es mujer. Con esos dos elementos recién podemos decir que se ha alcanzado la finalidad del tipo penal. Entonces, ahí recién podemos imputar el resultado al sujeto activo. ¿No? Entonces, por eso es que es notorio que la acción final en el delito de feminicidio está caracterizada por la... porque la conducta se describe como el ejercicio resultante de un dolo directo trascendente. ¿Ok? La finalidad es matar a la mujer por ser mujer. Ahora, tenemos este famoso caso de la señorita Arled Contreras en Ayacucho, precisamente. ¿No? Lo voy a volver a decir nuevamente porque esto es algo que vengo reiterando de manera permanente. Yo he expresado siempre mi solidaridad con la señorita Contreras. Siempre. Desde el primer momento en el que conocimos este caso, el año dos mil quince. Siempre me solidaricé con ella. Pero yo soy, como decía Monio Dermias, amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. En este caso, tendría yo que decir lo siguiente. Yo me solidaricé y me sigo solidarizando con la señorita Contreras porque ella ni nadie debe sufrir lo que sufrió. El miserable sujeto que la agredió, lógicamente, tenía que ser sancionado. Pero la pregunta es, ¿tenía que ser sancionado por el delito de feminicidio? Lo primero que tendríamos que preguntarnos en este caso es si en la acción de este sujeto el día que agredió a la señorita Contreras hubo intención de matar. A ver, vamos a ver. Recordémoslo viendo este video. Atención. Guarda atrás y ya ven lo que vieron en las cámaras. Una con cuarenta y tres. Arlet Contreras trata de protegerse detrás del mostrador. El recepcionista no puede creer lo que ve. Adriano Pozo, sin ropa, ha bajado insultándola, obligándola a volver a subir con él para acabar lo que ni siquiera llegaron a empezar. El cuartelero trata de entrar en razón a este muchacho que jala a la chica, quien opone resistencia con todas sus fuerzas. Él es más fuerte. Mientras ella inútilmente busca la salida del hotel, el chico de recepción toma su celular y llama a alguien pidiendo ayuda, viendo cómo el hijo del regidor de Huamanga logra regresar a Arlet al segundo piso. Pero no llegan a subir del todo porque ese borracho se da cuenta que el recepcionista está llamando a serenazgo. Regresa a arrancharle el teléfono. Le dice voy a hacer que mi papá te haga pagar caro si sigues llamando. Arlet trata de volver a esconderse en la oficina de administración y el tipo, sin importarle tener su humanidad al aire, vuelve a sacarla de allí. Esta vez es más brutal. Ambos tropiezan. Ella desde el piso entonces siente que este desquiciado la coge de los pelos y como si fuera un trapo la vuelve a subir por las escaleras. Ella logra zafarse por tercera vez. Ahora el chico de la limpieza ya está ahí y entre dos logran reducir a un sujeto que ya no volverá a tocar más a la muchacha. Primera pregunta. En toda la acción que vemos aquí en este caso, que es una acción totalmente reprochable, reitero, este sujeto es un miserable, y hay que decirlo con todas sus palabras, un miserable, ¿no? Merece, merecía la sanción correspondiente. Pero la pregunta es, díganme por favor, ¿en qué momento se ve que este sujeto intenta matar a la señorita Contreras? Voy a volver a pasar el vídeo para que, a ver si alguien quiere contestarme y me dice, ¿en qué momento quería matarla? Guarda atrás y ya ven lo que vieron en las cámaras. 1 con 43, Arlette Contreras trata de protegerse detrás del mostrador. El recepcionista no puede creer lo que ve. Adriano Pozo, sin ropa, ha bajado insultándola, obligándola a volver a subir con él, para acabar lo que ni siquiera llegaron a empezar. El cuartelero trata de entrar en razón a este muchacho que jala a la chica, quien opone resistencia con todas sus fuerzas. Él es más fuerte. Mientras ella inútilmente busca la salida del hotel, el chico de recepción toma su celular y llama a alguien pidiendo ayuda, viendo cómo el hijo del regidor de Huamanga logra regresar a Arlette al segundo piso. Pero no llegan a subir del todo porque ese borracho se da cuenta que el recepcionista está llamando a serenazgo. Regresa a arrancharle el teléfono. Le dice, voy a hacer que mi papá te haga pagar caro si sigues llamando. Arlette trata de volver a esconderse en la oficina de administración y el tipo, sin importarle tener su humanidad al aire, vuelve a sacarla de allí. Esta vez es más brutal. Ambos tropiezan. Ella desde el piso entonces siente que este desquiciado la coge de los pelos y como si fuera un trapo, la vuelve a subir por las escaleras. Ella logra zafarse por tercera vez. Ahora, el chico de la limpieza ya está ahí y entre dos logran reducir a un sujeto que ya no volverá a tocar más a la muchacha. Bien. ¿En qué momento se ve que hay una intención de matar? Hay momentos difíciles en este caso. El sujeto la jala de las manos, ¿no? Se la está llevando. El propio periodista que narra esta nota, y que es malicioso, porque es malicioso cuando dice el hijo del regidor de Huamanga. Eso, fíjense cómo ha introducido el periodista psicológicamente un elemento. Exacto. El hijo del regidor de Huamanga. Ah, miserable, encima tiene poder. Y eso como sabe que cae mal socialmente, lo utiliza, ¿no? Para levantar el asunto. El tema es que él puede ser hijo de un vendedor ambulante. Eso no tiene nada que ver. Aquí de lo que se trata es de analizar la conducta de ese sujeto. La conducta de ese sujeto es la está jalando, la está jaloneando. Hay otro momento en el cual la toma de los brazos y se la está llevando y la sigue jalando. ¿Para qué se la está llevando? ¿Y a dónde la quiere llevar? Evidentemente que la quiere llevar a la habitación. Ojo, están en un hotel. Y él está desnudo. ¿Para qué han ido a un hotel? Es 1 y 47 de la mañana. ¿Para qué han ido a un hotel? Al hotel entraron poco antes de la medianoche. Es decir, han pasado por lo menos dos horas en el hotel. Ellos eran enamorados en ese momento. Y es más, estaban ebrios. Porque estuvieron en un bautismo ese día. Desde la tarde. Estuvieron libando licor toda la tarde. Y como enamorados que eran, se fueron al hotel. ¿Y para qué se fueron al hotel? Obviamente se fueron pues a hacer lo que los enamorados hacen en los hoteles. Que no es precisamente ver Netflix porque Netflix no tienen la cuenta en su casa. Por eso es que el sujeto estaba desnudo. ¿No es cierto? Entonces, hubo una pelea entre ambos. Y ella se fue. Y el sujeto que es un machista. Por supuesto que es un machista. Y eso lo demuestra aquí. Y por eso es un miserable. No podía soportar ni tolerar que ella se fuera. Por eso sale. Y no le interesa estar desnudo. Porque es un machista. Y la empieza a jalonear para devolverla a la habitación. Y el propio periodista, que es un ignorante en derecho. Pero que es un muy buen sensacionalista. Dice, pretende llevársela para terminar lo que ni siquiera pudieron iniciar. ¿Y qué cosa es lo que quiere terminar que ni siquiera pudieron iniciar? Relaciones sexuales, pues. Entonces, pregunta. ¿Cuál era la intención de este sujeto? ¿Matarla o llevarla a la habitación para someterla sexualmente? Obviamente que la respuesta es la segunda. La intención aquí era la de violarla. No se olviden ustedes que la violación es sexual. Es una forma de delito contra la libertad sexual. Ahora, si la hubiera querido matar, ahí tenía múltiples formas para matarla. Lo hubiera agarrado del cráneo, hubiera golpeado contra el suelo, hubiera roto el vidrio que está ahí en esos mostradores que están al lado. Hubiera sacado un pedazo de vidrio, le hubiera cortado la yugular. Él es un hombre grande frente a la señorita Contreras que mide unos cincuenta y cinco, me parece. Yo la conozco personalmente. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Repito, esta acción es totalmente despreciable. Absolutamente despreciable. Este sujeto debió haber sido sancionado. Pero cuando esto salió en los medios de comunicación, se metieron todos los que no debieran haberse metido. Se metió la ministra de la mujer para decir feminicidio. Se metieron las feministas de las ONGs, muy bien financiadas internacionalmente y que no defienden a las mujeres, pero que sí cobran un muy jugoso sueldo por parte de las ONGs que reciben financiamiento internacional, para decir que esto fue intento de feminicidio. Todos los periodistas intentaron decir que era intento de feminicidio. Y el fiscal al que cayó en sus manos este caso, desgraciadamente, se dejó presionar por los medios de comunicación y por eso formalizó investigación preparatoria por el delito de feminicidio. Aquí no había feminicidio, no había intento de feminicidio. Lo que había era tentativa inacabada del delito de violación y lesiones. Un concurso ideal de delitos. Estaba lesionando para poder llevar a la mujer a someterla sexualmente. Si ese fiscal hubiera tipificado correctamente, ese tipo estaría en la cárcel. Pero tipificó mal, pues, y el Poder Judicial, ¿qué dijo? Señor, aquí no ha habido, uno, ni intento de homicidio, y dos, ni siquiera hay misoginia. El Poder Judicial tuvo que absolverlo, porque el Poder Judicial no puede acomodar la mala tipificación del fiscal. Si el fiscal no tipifica bien, el juez no puede hacer nada. Esa es la regla fundamental de un proceso acusatorio. En el proceso inquisitorial, el juez sí puede hacer prueba de oficio e incluso modificar la tipificación. Pero en el proceso acusatorio, no. Si el fiscal tipifica mal, pierde el caso. Por eso es que el Poder Judicial, no por corrupto, sino porque aplicó el derecho y específicamente la teoría finalista. Tuvo que decir, pues, no hay, lo único que sí se verificó fue las lesiones, porque tenía lesiones. Apelaron, subió a la segunda instancia, y en la segunda instancia confirmaron, como era lógico. No porque este muchacho era el hijo del regidor de Guamanga, eso no tiene nada que ver, sino porque realmente no se puede forzar una figura. No se puede forzar una figura. Forzarla para dar una lección social, eso es punitivismo, y es utilizar a las personas como chivos expiatorios. ¿Qué estado constitucional de derecho tenemos? Y fíjense cómo son de poderosas estas ONGs que no defienden a las mujeres. Dicen que defienden a las mujeres, pero no las defienden. No le gustó el juicio, y se fue a la Suprema para mover sus relaciones, y se llevaron el caso de Ayacucho a Lima. Y aquí en Lima, ahí sí condenaron. Claro, eso era evidente, porque había una orden. Bueno, qué horroroso. Horrorosa la actuación de este miserable, que debió haber sido sancionado por lesiones y tentativa de violación, y la pena de cárcel hubiera sido alta. Horrorosa la actuación de las ONGs, que salieron a decir que ahí había lo que no había, y por culpa de esas ONGs y de un fiscal timorato, terminaron generando este desmadre, y horrorosa la actuación del Poder Judicial, que desde la Corte Suprema presionaron para que el caso se trajera aquí a Lima, para manipular y a la fuerza condenar en ausencia a este sujeto, por un delito que no es. ¿Qué Estado Constitucional de Derecho? ¿De qué Estado Constitucional de Derecho estamos hablando? La sentencia del caso de Arleth Contreras era correcta. La parte acusadora no probó el dolo trascendente. ¿Cuál es el dolo trascendente? Conocimiento y voluntad de matar a la mujer por ser mujer, basado en razones de género como la misoginia, que es el odio o desprecio por la condición de la víctima, pero no porque ella es Arleth, sino porque es mujer. Esa sentencia la pueden leer ustedes en la página web del Poder Judicial. Ahora, ¿aquí qué cosa es lo que teníamos? Aplicando la teoría finalista del delito, en el caso de Arleth Contreras. La acción del sujeto activo, lo que se probó, y que es además lo que se ve, son golpes y jaloneos. E incluso los golpes no son porque él la golpee, sino los golpes son consecuencia de que estuvieron tirando y jalando y se caen al piso. Enreda su cabello con la mano y la jala y se caen. Los golpes son consecuencia de ese tir y jala. El jaloneo sí es, él está actuando, y eso es lo condenable. Y eso es lo que se ha probado. Se ha probado con el certificado médico y se prueba también con el vídeo de vigilancia. Ahora bien, ¿para qué la estaba jaloneando? ¿Para qué estaba desplegando esa acción con conocimiento y voluntad? ¿Cuál era la finalidad de Adriano Pozo? Evidentemente que era reducir a Arle Contreras para someterla al acto sexual no consentido, o sea, violarla. Eso es lo que sucedió en este caso. Y por eso es que se debió haber tipificado el delito de violación en grado de tentativa. Fiscal que no obró bien. Fiscal que no obró bien. ¿Quieren ver ustedes un ejemplo de una acción idónea que sí evidencia intención de matar? Veamos. Es el llanto desesperado de una mujer que se encontró cara a cara con la muerte. Parado frente a ella, su expareja, Eder Clemente Huarcaya, quien cuchillo en mano, intenta silenciarla para siempre. Pero Andrea Rafael Tardío, de 36 años, hizo hasta lo imposible para no convertirse en una nueva víctima de feminicidio. Asegura que su verdugo la citó con engaños para supuestamente darle dinero para la manutención de su hija de 5 años. Sin embargo, todo era un macabro plan para matarla. Y cuando yo toqué, él abrió y me cogió de aquí, me dejó el pasadizo y después me agarró a golpes, me tiró y después me di cuenta. Ya en un momento venía él con el cuchillo ya en la mano y yo abrí la puerta y justo pasaba una chica. Mientras yo gritaba, ella solo miró y él postió y se entró al fondo a su cuarto. Con lo que no contaba este asesino en potencia, era que su víctima... Fíjense, en este caso, aquí hay una acción de parte de este sujeto que sí evidencia una intención de matar. Está yendo con el cuchillo. Tal como la mujer ha contado, ella va porque él la cita para que le dé la pensión de alimentos para su hija. Toca la puerta y el sujeto la jalonea y la comienza a golpear. La derriba al suelo a puntapiés. Y una vez que la ha reducido, se va y trae el cuchillo que está ahí en mano. ¿Qué va a hacer con el cuchillo? ¿Asustarla? No, pues no es para asustarla. Es para coserla. ¿No es cierto? Esa es una intención de matar. Aquí está evidente. Eso no es lo que sucede en el caso de Ayacucho. Eso no es lo que sucedió en el caso de Ayacucho. Aquí hay intención de matar. Ahora, ¿basta eso para hablar de tentativa de feminicidio? Perdón. La respuesta es no. El fiscal que reciba este caso tiene que pedirle al psiquiatra forense que practique una evaluación psiquiátrica, no psicológica. La psicología en este caso, la psicología es una ciencia, sí, pero tiene que ver con las conductas desde otro ángulo. Aquí de lo que se trata de evaluar es si este sujeto es misógino y esa evaluación corresponde al psiquiatra, al psiquiatra. Entonces, si Medicina Legal, después de la evaluación que dura casi un mes, me responde a mí como fiscal y me dice, si este sujeto es misógino, ya tengo entonces, tengo caso pues. Porque tengo una acción de evidente intención de matar. Aquí están, lo estamos viendo. Dos, la evaluación psiquiátrica que señala que este sujeto es misógino. Tengo los dos elementos y ya hay tentativa de feminicidio. Pero si el psiquiatra forense me responde diciéndome, no, este no es misógino, solo es machista, pero no es misógino. Entonces, no tengo el elemento misoginia por el cual se mata a la mujer por ser mujer. Solamente tengo tentativa de homicidio. Como es su expareja, entonces esto es parricidio. Así de simple. Pero los periodistas, fíjense ustedes, esta señorita que, repito, es una ignorante en derecho, y específicamente en derecho penal, dice que esta mujer salvó de ser una nueva víctima de feminicidio. Porque, claro, los periodistas creen que se llama feminicidio a todo homicidio de mujer, y eso no es cierto. Hay dos personas que estaban levantando la mano, ¿no? Janet Acabana, adelante, tienen el uso de la palabra. Janet Acabana. ¿Me escucha, doctor? Alto y claro, adelante, Janet. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Sí, precisamente para opinar sobre este tipo de delito, y también vincularlo con el delito de violencia familiar. Y sí, bueno, es un contexto, ¿no? ¿Qué sucede? Que se ve hoy en día que la mayoría de delitos que terminan siendo un feminicidio, entre comillas dicho, porque el fiscal se limita a verificar que se haya producido, digamos, en el caso de violencia familiar dentro del entorno familiar, el esposo haya matado a la mujer, y basta con ello para que ya se considere feminicidio. Sin embargo, dada el aporte que señala, los fiscales no están haciendo las pruebas periciales para determinar el tema de la misoginia. Y ahí es donde se desnaturaliza totalmente el delito, que es tan complejo y que es difícil, pues, de llegar a que se concrete realmente, porque se queda en un parricidio, pero todo lo ven como feminicidio. Yo trabajo en el Poder Judicial y en ninguno de los casos durante estos años, inclusive desde el año pasado que se han creado los juzgados especializados de violencia, de feminicidio y de violación, no llegan a determinar que sea misógino la persona, pero sí es machista, entonces estamos confundiendo el tema de la misoginia y lo suplimos con el machismo, porque dicen, ah, no, tenía poder, tenía una relación de confianza o celotipia, y ahí queda. Y es ahí donde satisface supuestamente el fiscal como para acreditar el delito de feminicidio. Y es por eso que ahí como que existe, es una brecha bien delgada. En todo caso, mi pregunta sería, ¿el machismo no puede ser sancionado? Bueno, muy buena la intervención. Muchas gracias, Janet. En efecto, lo que sanciona el tipo penal no es el machismo. ¿Y por qué dirán ustedes? Porque el machismo es una expresión de la cultura de nuestra sociedad. Hay, así como hay expresiones buenas de la cultura, hay expresiones malas de la cultura. Ahora bien, el machismo es precisamente un ejemplo de una mala expresión de la cultura, pero al fin y al cabo es cultura. ¿Qué cosa significa cultura? La palabra cultura es una palabra multívoca, ¿no? Es una palabra polisémica. Los antropólogos Kreber y Gluckman han identificado 136 acepciones diferentes para la palabra cultura. Por eso es que podemos utilizar la palabra cultura en diferentes contextos. Por ejemplo, este profesor tiene mucha cultura. Ahí estoy utilizando la palabra cultura como sinónimo de bagaje intelectual, preparación académica, ¿no es cierto? Pero cuando digo, por ejemplo, estoy estudiando la cultura asánica, ahí la palabra cultura ya no significa bagaje intelectual, significa folclor, significa tradición. Y distinto es el caso cuando encuentro en un letrero que dice, demuestre cultura, no arroje el papel al suelo, póngalo en el tacho. Ahí la palabra cultura ya no es bagaje intelectual, ya no es tradición, folclor, sino es conducta respetuosa de trato social. Y así sucesivamente. Entonces, la palabra cultura pues tiene 136 acepciones, pero hay un hilo rojo que las atraviesa todas. Cultura es todo aquello que ha sido creado por el ser humano. En ese sentido, la palabra cultura es antónimo de natura. Antónimo de natura. La naturaleza ha creado los mares, los bosques, los cielos, los ríos, los lagos, la vida, etc. Pero la naturaleza no ha creado laptops. La naturaleza no ha creado televisiones, televisores. La naturaleza no ha creado lapiceros ni teléfonos celulares. Eso no crece en los árboles. Entonces, el hombre transforma la naturaleza y al transformar la naturaleza crea productos. Ese resultado, eso es cultura. La palabra cultura es antónimo de natura. Y la cultura es tanto material como abstracta. Por eso esa expresión de cultura, la arquitectura. Por eso esa expresión de cultura, las ciencias, la poesía, la gastronomía, etc. Todo lo que ha sido creado por el ser humano. Ahora, ¿el machismo es natural? La respuesta es no. El machismo es un invento del ser humano y específicamente de ciertas culturas occidentales que proclamaban que el varón es superior a la mujer que es inferior. Entonces, el machismo es expresión de la cultura. Es una expresión negativa. Ahora, ¿cómo se combate al machismo? No es con derecho penal. Es con políticas públicas. A través de la educación. A través de la cultura. A través del sector salud. Porque también es un tema de salud mental. No con derecho penal. Porque el derecho penal no es un instrumento educativo. Reitero. Si alguien va a pensar que el derecho penal es un instrumento de educación social, entonces esa persona se ha quedado estancada en la Edad Media, como cuando los españoles aquí en el Perú le dijeron a nuestros ancestros, está terminantemente prohibido realizar, en esta época del año, por ejemplo, se lleva a cabo la fiesta del Santiago, en el centro del Perú, en el Valle del Mantaro, mi tierra, Huancayo, hasta Huancabelica. En Ayacucho no se celebra el Santiago. En el centro del Perú sí. ¿Y qué cosa es el Santiago? Es una fiesta de agradecimiento a la productividad de la Pachamama. Por eso entonces se le pone aretes a los animales, a las vacas, a los carneros, a los conejos, etc. Se hace todo un ritual. Se agradece a la Pachamama. Y entonces, cuando llegaron los españoles, y especialmente los sacerdotes, vieron esas prácticas y dijeron, ¡qué horror! ¡No puede ser posible! ¡Estos indios herejes están! ¡Se adora a Dios que está en los cielos! Y eso no lo entendían, y eso no lo entendían nuestros ancestros. Y por eso es que seguían haciendo sus prácticas de agradecimiento a la Pachamama. ¿Qué hicieron los españoles? ¿Qué hizo el Virrey en el Perú? Creó un delito de herejía para sancionar a nuestros ancestros. Y dijo, así les vamos a enseñar a estos indios a dejar esas prácticas culturales. Y eso es precisamente lo que queremos hacer el día de hoy, si es que vamos a considerar que el delito de feminicidio sanciona al machismo. El machismo como expresión cultural no se sanciona con derecho penal. Se combate, ni siquiera sancionando, se combate con políticas públicas que tienen que venir desde el poder ejecutivo, a través del Ministerio de la Mujer, a través del Ministerio de Educación, a través del Ministerio de Cultura. La tarea que no hacen ellos se la quieren mandar al derecho penal. Y eso es incorrecto. Y otra cosa más que ha señalado nuestra compañera. Los fiscales entienden que el contexto de violencia familiar es una causa del feminicidio. Error. El tipo penal dice, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 20 años el que mata a una mujer por su condición de tal, en cualquiera de los siguientes contextos. Uno, violencia familiar, dos, etcétera. Pero fíjense, el conector lógico dice, en cualquiera de los siguientes contextos. No dice, por cualquiera de los siguientes contextos. Si el tipo penal dijese, por cualquiera, entonces esa violencia familiar sería causa del feminicidio. Pero no, la violencia familiar no es causa del feminicidio. Es el escenario en el que se desarrolla el feminicidio. Por eso dice, en cualquiera de los siguientes contextos. ¿Me dejo entender? Es como si yo le dijera a mi hijo, a ver, pon este plato en la mesa. No va a poner la mesa en el plato. Está poniendo el plato en la mesa. La mesa es el contexto. Entonces, en este caso, la acción típica es la de matar a la mujer por su condición de tal, y el contexto en el que se desarrolla es el escenario. Uno, violencia familiar. Dos, coacción, hostigamiento o acoso sexual, y así sucesivamente. Mónica Espinoza tiene el uso de la palabra. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? ¿Me escucha, verdad? Perfecto. Adelante, Mónica. Ya, gracias. Mi pregunta iba a cómo un comportamiento misógino, ¿cómo nace? Aparte de lo que usted está señalando, pues, ¿no? De lo que he entendido de una sociedad que usa la violencia machista, porque en realidad es así, con una visión tradicional de que las decisiones más relevantes siempre son tomadas por hombres. Quisiera saber, aparte de ese punto de vista, ¿cómo nace? Y mi otra pregunta es, otro principio de un comportamiento misógino es evitar cualquier relación afectiva con las mujeres, o sea, por parte de esas personas. Me gustaría que me respondas a esas dos preguntas. Gracias. Ok, bien. Gracias por la intervención. A ver, las preguntas que nos formula nuestra compañera Mónica son preguntas que trascienden lo jurídico, ¿no? Comportan un análisis criminológico desde el ámbito de la psiquiatría forense. Yo no soy especialista en la materia, lo cual da cuenta precisamente que el derecho penal tiene que ser el ejercicio del derecho penal, quiero decir, tiene que ser interdisciplinario, ¿no? Por eso es que el fiscal recurre al Instituto de Medicina Legal. El Instituto de Medicina Legal tiene al psiquiatra forense y debería tener también criminólogos para poder hacer el análisis correspondiente, como sucede, por ejemplo, en países avanzados, ¿no? A ver, voy a poner un ejemplo, Estados Unidos. En Estados Unidos, el FBI, ¿no? Cuando se trata de delitos federales, analiza los casos desde aspectos criminológicos, político-criminales, etcétera, y presentan todo un caso, ¿no? Y se lo dan a la fiscalía, y el fiscal pues tiene todo el caso armado. Y eso, lamentablemente, aquí todavía estamos muy lejos, no estamos ni en pañales, todavía estamos en el día 14 de la fecundación. Tenemos mucho, mucho por avanzar. Pero desde esta ignorancia mía, quiero decir, es una ignorancia, a ver, como lo decía Nicolás de Cusa, de docta ignorantia, una ignorancia culta, porque sí he estudiado criminología, y particularmente para estos casos. El origen, la etiología, así se llama, etiología de la misoginia, tiene múltiples explicaciones. Primero, orden genético. Hay un orden genético. Puede haber una transmisión genética hereditaria que no determina, pero sí predispone al varón que nace con ciertas características para adolecer de esa patología. Por ejemplo, yo no sé si ustedes tienen conocimiento, pero todos nosotros nacemos con la predisposición genética para matar. Todos, todos los seres humanos. No hay ninguno que nazca sin esa predisposición. Todos, eventualmente, llegado a un momento, podemos matar. ¿Por qué no matamos? Porque sabemos que matar está mal. Porque sabemos que matar es un delito. Porque sabemos, desde el orden religioso, que matar es un pecado. Pero somos animales. Y como animales, todos nacemos con la predisposición genética para matar. Somos homicidas en potencia. Todos. Todos los seres humanos. Ahora, dentro de esa universalidad, existen rasgos genéticos hereditarios que transmiten la posibilidad de ser misógino. Ahora, a ese... Ahora, eso no significa, repito, que necesariamente el varón que nace con esa predisposición ya está condenado a ser misógino cuando sea adulto. No, en absoluto. A eso se le une un factor cultural. Si, lamentablemente, este niño con predisposición genética nace en un entorno cultural que afiance las circunstancias, entonces podría, sin llegar a ser determinante, podría llegar a ser... Tiene más probabilidades de llegar a ser misógino. Y hay otro factor que es el de naturaleza adquirido psiquiátricamente por el entorno social. Ya que el destripador, por ejemplo. El famoso caso de Ya que el destripador, uno de los primeros que conmocionó al mundo, ni siquiera solo a Inglaterra, se trata de un sujeto que mataba prostitutas. Solo mataba a prostitutas. Ahora, no mataba a las prostitutas porque eran mujeres, sino porque este era un hombre que fue hijo de una prostituta. Su madre era prostituta. Y su madre tenía una vida tan desordenada que cuando él era niño le obligaba a contemplar sus múltiples relaciones sexuales. Y este niño creció generando, albergando y desarrollando un odio contra su madre. pero sabía que no podía matar a su madre. Porque eso está mal. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Mataba a las prostitutas. Cada acto de matar a prostitutas era un acto ritual por medio del cual él estaba matando a su madre simbólicamente. Entonces, fíjense, son diversos los condicionamientos de orden psiquiátrico y cultural que deben ser analizados por los especialistas, los criminólogos. Los criminólogos. ¿Ok? La segunda pregunta que me formula Mónica, ya no recuerdo, Mónica, por favor, si puedes volver a formularme la segunda pregunta. Ya se retiró Mónica. Bueno, a ver, si aparece nuevamente le agradecería que formule la segunda pregunta. A ver, había otra intervención por ahí, este, Paul Paredes. Adelante. ¿Aló? ¿Me escucha? Alto y claro, Paul. Adelante. Muy bien, agradecido, doctor. Y, bueno, en realidad este tema me parece mucha preocupación todavía porque no se termina, me parece, de estudiar y llegar a algo concreto. Si bien es cierto como lo ha dicho la participante anterior que trabaja en el Poder Judicial, a veces es un poco difícil determinar porque, como usted bien lo ha leído, el texto es claro, el feminicida mata por su condición de mujer. Entonces, una persona que dice amar a su pareja no podría tener esa aversión, ¿no?, contra las mujeres, ¿no?, porque se supone que las busca para que sean su compañía o para que sean su pareja. Entonces, me parece un poquito descontextualizado y, bueno, pues que me parece que todavía falta mucho que estudiar en este tema del feminicidio y con esta norma no me parece que buscaría las soluciones en realidad a las personas que matan en este caso a los que se llaman ahora feminicidas. No sé si comparte mi opinión, doctor, o usted nos puede aclarar un poco más de ese asunto. Sí, muchas gracias por la intervención, Paul. De hecho, el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público que, dicho sea de paso, es el único observatorio del Perú en estas épocas en las que vivimos observatorionitis, ¿no? Todas las instituciones públicas y privadas quieren tener su observatorio de lo que sea. La Defensoría del Pueblo tiene su observatorio, el Ministerio de la Mujer tiene su observatorio, la Policía tiene su observatorio, el Poder Judicial tiene su observatorio, yo no sé qué cosa observan porque realmente no llegan a cuajar. Pero el único caso en el que se nota la diferencia es en el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público. Y ese sí es un observatorio de verdad porque está integrado por criminólogos, psicólogos, psiquiatras, juristas, antropólogos y sociólogos especialistas en criminología. Y además las metodologías con las que trabaja el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público han sido evaluadas por un ISO internacional que le reconoce precisamente al observatorio la condición de ser un observatorio verdadero, no un observatorio de nombre. Además, he tenido yo el honor de trabajar en la Fiscalía de la Nación, he sido director de la Escuela del Ministerio Público y asesor de tres fiscales de la Nación que lo que me ha permitido conocer por dentro a la Fiscalía y específicamente reconocer el gran trabajo que realiza el Observatorio de Criminología y específicamente la persona de su gerente, el doctor Juan Huambachano Carvajal. Ahora, hago referencia a este observatorio porque si ustedes observan los datos estadísticos que nos muestra realistamente el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público en esta en esta década que va entre los años dos mil nueve hasta el año dos mil veinte once años once años hasta el momento se han registrado únicamente menos de mil feminicidios son alrededor de novecientos y tantos en todo el Perú. Ahora, no quiero decir con esto y no se me malentienda por favor, no quiero decir con esto de que matar a novecientas mujeres está bien y o es poca cosa. No, 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 no estoy diciendo eso. Lo que estoy señalando es que mientras se han registrado en once años menos de mil feminicidios en contrapartida a lo que se ha encontrado son aproximadamente unos doscientos cincuenta mil casos de violaciones de la libertad sexual en ese mismo periodo de tiempo con aproximadamente siete mil homicidios de mujeres. Entonces, fíjense la diferencia, fíjense la diferencia. y a ello le debemos agregar que en ese mismo periodo de tiempo los accidentes de tránsito han matado a ciento veinte mil personas. A ciento veinte mil personas. Y fíjense ustedes, en menos de dos años el COVID por causa de la corrupción y la incompetencia de la dictadura anterior del señor Vizcarra ha matado a doscientos veinte mil peruanos. Entonces, si comparamos esas cifras, preguntamos uno, ¿el delito de feminicidio realmente está sirviendo para combatir y prevenir los homicidios de mujeres? La respuesta es no. Dos, con cifras tan bajas amerita desde un punto de vista criminológico crear un delito como este que además es tan complicado por su alto contenido ideológico porque este es un delito ideológico? La respuesta también es no, no ameritaba. Ahora, por decir esto, y no estoy faltando a la verdad, sino que estoy realizando análisis, ¿no? Esto lo he publicado yo en el último libro que he publicado el año pasado que se titula este Contribución a la crítica dogmático-jurídica del delito de feminicidio. Yo le pido a Udiápolis por favor les haga llegar a todos los asistentes aquí la referencia sobre ese libro porque justamente ahí les ha hecho llegar esa referencia. Y ahí hago todo un análisis de todo lo que implica el delito de feminicidio y su mal manejo aquí en el Perú y en otros países de América Latina. Entonces, por decir esto, a mí me han acusado de machista, de ser el ideólogo de los misóginos, de los machistas. No, 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 en absoluto. No solamente soy yo. Una persona con total autoridad en América Latina para poder decirlo, el profesor Eugenio Raúl Zaffaroni ha señalado también lo mismo. El delito de feminicidio no sirve para proteger la vida de las mujeres. Ya, no me crean a mí, pero el profesor Zaffaroni tiene toda la autoridad reconocida internacionalmente para poder decirlo. Que a la sazón, además, sabemos que es homosexual. Entonces, cuando Paul pregunta si es que realmente era pertinente la introducción de este delito en la legislación peruana para prevenir y sancionar si realmente está trayendo efectos positivos. La respuesta es no. La respuesta es no. Le han complicado la vida a los fiscales y a los jueces que son presionados por los medios de comunicación y finalmente pues terminan siéndose obligados, obligados a sancionar por un delito materialmente inexistente. inexistente. A ver, por favor, le pido al anfitrión que le dé el uso de la palabra a Mónica Espinosa que le está pidiendo y yo le había pedido que me recuerde la segunda pregunta porque la olvidé para poder responderla. Mientras tanto, mientras tanto, Fernando Valdés dice, doctor, usted había comentado que no conoce hombre que odie a una mujer. Entonces, ¿por qué se indica feminicidio? Bueno, eso es lo que estoy intentando explicar, que en realidad el delito de feminicidio es un absurdo. Es un absurdo. Estos, los homicidios de mujeres tranquilamente podrían ser solucionados con los delitos de homicidio. Homicidio simple, homicidio calificado, parricidio, tranquilamente. Pero la ideología de la, de esos sectores feministas que levantan las banderas de los derechos de las mujeres, pero que en realidad no defienden a las mujeres porque lo que hacen son defender proyectos políticos ideológicos que nada tienen que ver con las mujeres, son los que se encargaron de presionar para crear este delito. Este es un delito absurdo. Ahora, ¿por qué estamos hablando, sin embargo, de él? Porque ya está en el código penal. Y estando en el código penal, ¿y a qué vamos a hacer? Lo que podemos hacer es, por lo menos, dentro de cierto margen de dogmática jurídica penal, tratar de aplicarlo bien. Tratar de aplicarlo bien. Por eso estamos hablando sobre el tema. Bien, a ver, este, Mónica Espinosa. ¿Qué es? Por favor, Audiápolis, le pido así, sí, gracias, doctor, sí, ya ingresó, ya. Ah, ya, mi otra pregunta era, en un comportamiento misógino, ¿tiene como principio evitar cualquier relación afectiva con las mujeres? No, 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 en absoluto. Más bien por el contrario, los datos psiquiátricos dan cuenta que el misógino, como los psicópatas, son personas muy simpáticas, o sea, simpáticas no porque sean bonitos de cara, sino simpático en el sentido de que no son antipáticos, o sea, no son personas que están con el rostro fruncido, o que no hablan con nadie, que son apartados, no, al contrario, son personas coquetas, son personas que, este, se relacionan muy fácilmente, es una suerte de, de táctica psiquiátricamente determinada para engatusar y luego expresar ese odio, ¿no? Entonces, no, no, a veces nosotros vemos a personas que prefieren vivir aisladas, a mí, por ejemplo, últimamente ya no me gusta ni salir a la calle, además de que es peligrosa Lima, francamente, me perturba mucho el sonido, la bulla, el escándalo, el tráfico, la gente que insulta, mete en el carro, y todo, entonces digo, ¿para qué voy a salir? Además hay teletrabajo, pero el hecho de preferir quedarme en mi casa, prefiero leer mis libros, prefiero, en un momento que tenga, ver una buena película, televisión no veo definitivamente, detesto la televisión, embrutece, para lo único que sirve la televisión es para embrutecer y adormecer, por eso no veo la televisión, entonces, pero el hecho que me quede en mi casa no significa pues, es de que soy un aceta, este, misógino, o, misántropo, ¿no? No, en absoluto, entonces cuidado, cuidado, porque a veces se tipifica mal y dice, ¿no? Y este hombre encima todavía mira mal a las mujeres, y por eso es misógino, no, no, en absoluto. Janet Acabana, Janet Acabana, tiene el uso de la palabra, Sí, doctora, acotando lo que decía, y también lo señaló en una intervención un doctor, el hecho de tener familia, por ejemplo, un señor se casa, tiene su esposa, se supone que medio una relación de amor, cariño, y en esas circunstancias se producen situaciones de violencia familiar, entonces, ya estando esta relación de por medio, que por ahí puede ser que tenga celos, y por esas circunstancias llegan al punto de matarla. Ya existiendo este vínculo de afecto inicial hacia la mujer, descarta la presencia de la misoginia por su parte, entonces, como usted decía, los hombres, difícilmente hay hombres que sí hay que odian a las mujeres, y uno de, no sé si es que de entrada dentro de los ejemplos, el caso de Loren Van Der Schloch, no sé si lo recuerda, en el que mató a una chica acá, después también mató, me parece, mató allá en Europa, no recuerdo en qué país, también mató, tuvo dos o un asesinato más, me pareciera que ahí sí habría estos rasgos, ¿no? Porque están vinculados netamente a la mujer, pero en las relaciones que se derivan de familia, porque en la mayoría de casos que vemos actualmente en nuestro país, los homicidios se derivan en entornos familiares, bien difícil que sea de una persona que conozca a otra, y en esa situación la mate por su condición de mujer, sino generalmente se están dando dentro de entornos familiares, y ahí ya media esa relación de sentimiento, amor inicial, que después puede por cuestiones X, transformarse en celotipias, entonces ahí es donde se encuentra, ¿no? Es como un choque entre la relación y el antecedente del varón. Yo creo que sí puede haber temas de misoginia, como por ejemplo este, y también en Estados Unidos me parece que ha habido varones, que mataban así en cadena a mujeres por, como usted lo dijo, por ser prostitutas, pero no sé si es que esto de matarlas por el hecho de ser mujer, ya significa el feminicidio, o simplemente puede ser sancionado como homicidio en reiteradas oportunidades. A ver. Aquí estoy tratando de identificar, hay un caso muy conocido en Estados Unidos, el de Ted Bundy, ¿no? Ted Bundy era un misógino, en efecto, mataba a las mujeres, y era un hombre muy simpático, agradable, ¿no? Pero fíjense lo curioso de este asunto. Mató casi a 30 mujeres, si no me falta, si no me falla la memoria en este momento. Pero se casó, y fue marido de una mujer, por largos años, y a ella nunca la tocó, ni siquiera la golpeó, ni la maltrató, una cosa curiosa, ¿no? Curiosa, mataba a mujeres, porque era misógino, pero no a su mujer. Que además la acompañó a lo largo de todo el juicio, y hasta el final, porque a este hombre lo sentenciaron a pena de muerte, este, hasta el final, ella lo defendió. Caso curioso, ¿no? Por eso hay casos, y hay casos. Ahora, hace referencia, al caso Van der Slupf, ¿no? Aquí en el Perú. No, hombre, que estuvo en una discoteca, aquí en Lima, se conoció con una chica, y la, y, y terminaron en un hotel, y la chica terminó descuartizada, ¿no? Y apareció en maletas. Y había tenido antecedentes en otros países, en Europa sobre todo. Entonces, en esa época no existía el delito de feminicidio. Probablemente, si hubiera existido el delito de feminicidio, y se hubiera practicado, la evaluación psiquiátrica forense, en este caso, hubiera arrojado la misoginia. Ahora, yo no digo que no haya misoginia. Yo lo que he dicho es, yo no conozco, ¿no? Pero ahora que me hace recordar el caso de Van der Slupf, holandés, ¿no? Que está en la cárcel, por asesinato, es un caso real, es un caso real, y le agradezco mucho por refrescarme la memoria, en ese sentido. Ahora, para ir terminando, justamente, en términos criminológicos, y de política criminal del delito de feminicidio, ¿por qué un hombre mata a una mujer? Hay varias explicaciones, pero aquí yo voy a señalar dos. Una, porque se es machista, y sí, en efecto, el machismo mata. Sí, sí, efectivamente, como lo acaba de referir nuestra última compañera, que ha hecho el uso de la palabra, este, Janet, los, la mayoría de casos donde se ven homicidios de mujeres suceden en el, en el entorno familiar, pero ojo, pestaña y ceja, el entorno familiar no es causa del feminicidio, como dicen algunos fiscales, ¿no? Ha matado a su cónyuge, o ha matado a su expareja, o a su conviviente, ¿no? Y encima, ¿no? En el, este, ha habido violencia familiar que determina la misoginia de este sujeto. No, 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 no. La violencia familiar no es causa generadora de misoginia. Por eso reitero lo que dice el código penal, el tipo penal. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 20 años el que mata a una mujer por su condición de tal. Esa es la acción típica, matar a la mujer por su condición de tal. ¿No? En cualquiera de los siguientes contextos. Él dice en, no por, en. ¿Ok? Y ahora, matar a la mujer por su condición de tal no es por machismo, es por misoginia. ¿Ok? ¿Qué es la misoginia? Y ya con esto terminamos y cerramos nuestra clase. El psiquiatra forense más importante del Perú, el psiquiatra forense más importante del Perú, es el doctor Moisés Ponce Malader, médico psiquiatra de la división psiquiátrico forense de este, psiquiátrico clínico forense del Instituto de Medicina Legal de la, de la fiscalía. He tenido el, el placer y el honor de trabajar con él durante largos años. Y en un programa de televisión que yo tuve hace algún tiempo, y que se transmitía primero por Justicia TV, perdón, este, JNE TV, y luego por Justicia TV, ahora ya no lo tengo, lo invité para conversar justamente sobre estos temas. Ustedes pueden buscar la entrevista completa, completa, en YouTube, ahí la van a encontrar. Pero de, de esa entrevista completa, aquí saco solamente este pequeño extracto, para que sea el especialista, porque pueden ustedes dudar de lo que yo estoy diciendo, pero el especialista, escuchen. No es el matar a las mujeres exclusivamente manifestación de machismo, ¿no? Ni tampoco de misoginia. Se presentan sumados o adicionales, pero no necesariamente es relación a la misoginia. Ahora, ¿la misoginia existe? Sí, por supuesto. Hay personas que, miren, le tienen miedo y rechazo a ciertas situaciones. Ya, pero eso será, entonces, no creo que como una cuestión cultural, sino como una cuestión patológica. Patológica, patológica. Es una enfermedad. Es una enfermedad. La misoginia es una enfermedad. Es una forma de, muy como una especie de enfermedad. En realidad no ha sido catalogada como tal, pero sí, pero sí se entiende así. Por ejemplo, uno le tiene miedo a las serpientes, a las plumas, al número 13, es como una fobia. Siente miedo, y por lo tanto, siente rechazo a eso. Y algo parecido ocurre con la misoginia. El sentir miedo y rechazo hacia las mujeres, ¿no? Entonces, fíjense, aquí el doctor, y más adelante en la entrevista, nos hace unas precisiones muy interesantes, ¿no? Pero como acá no podemos ver toda la entrevista, que dura una hora, ¿no? Por eso yo les invito que busquen, si están interesados, por supuesto, esta entrevista en el YouTube, nos hace mayores referencias. Ahora, sobre esa base, entonces, podemos llegar a la conclusión relacional que existen dos formas de vinculación entre el machismo y la misoginia. A ver, utilizando gráficos de diagramas de Ben, la primera forma relacional entre machismo y misoginia es que no existe ninguna relación. Diremos en términos matemáticos, son conjuntos disjuntos. O sea, se puede perfectamente ser machista, pero no ser misógino. Y viceversa, se puede ser misógino y no machista. Ejemplo, Ted Bundy, por ejemplo, en los Estados Unidos, era misógino, odiaba a las mujeres, pero no era nada machista, nada. Y viceversa, se puede ser machista y no misógino. Entonces, no hay relación. La segunda forma relacional es que sí hay machistas que son misóginos. Hay una suerte de intersección. Hay machistas que son misóginos. Pero, aquí, entonces, en este caso, debemos preguntarnos, ¿y a qué es lo que combate el derecho penal? ¿Al machismo o a la misoginia? O a ambas formas. Entonces, ya hemos señalado que el machismo, por ser una expresión negativa de la cultura que se enseña y se transmite, donde se asume la superioridad del varón sobre la mujer, lo cual es una estupidez seguir creyendo el día de hoy en pleno siglo XXI, ¿no? Pero, sin embargo, existe. Al machismo, por ser una expresión de la cultura, no se la combate, no se lo combate con derecho penal, sino con políticas públicas de gobierno. Para eso, debería trabajar el Ministerio de Cultura. ¿Pero qué hace el Ministerio de Cultura? El Ministerio de Cultura que cree que la cultura solamente se reduce a las danzas, a las estampas folclóricas, a la comida, a traer a xanincas aquí a Lima para que bailen, eso es parte de la cultura, sí, pero no es toda la cultura. Y peor aún, esa mala comprensión de la cultura, ¿no? Se termina dimensionando cuando colocan como ministros de cultura a absolutos ignorantes en la materia. los ministros de cultura, a ver, es como el Ministerio del Interior o el Ministerio de Salud. ¿Quién es el llamado para dirigir el Ministerio de Salud? ¿Un abogado o un médico? Obviamente un médico. Si es médico o abogado, mejor, ¿no? Pero es el médico el que conoce pues los problemas del sector. En el Ministerio del Interior, ¿quién es el más llamado para dirigir el Ministerio del Interior? ¿Un administrador de empresas o un policía de alto rango oficial en actividad o en retiro? Lógicamente un exgeneral que conoce los problemas internos del sector. Igual debería ser cultura. En el sector cultura los ministros deberían ser antropólogos. La antropología no es la ciencia del hombre. La antropología es la ciencia que tiene por objeto de estudio a la cultura. ¿Cuántos antropólogos como ministros de cultura hemos tenido hasta el momento? Solamente hemos tenido uno. Solamente hemos tenido uno. Pero el resto han sido artistas de cine cantantes este último ministro de cultura que tenemos es un miembro del cuerpo diplomático que tiene que ser un miembro del cuerpo diplomático del Ministerio de Cultura y saben ustedes que está haciendo desde el Ministerio de Cultura por eso es que fracasan las políticas públicas en realidad no hay desde el sector educativo tampoco se hace nada desde el sector educativo para combatir al machismo o se hace poco la salud mental y entonces al machismo no se le puede combatir con derecho a penal pues por eso es que el combate del derecho penal en este caso de feminicidio es contra la misoginia pero entendiendo al derecho penal como un instrumento preventivo sancionador de control social y eso ha sido recogido precisamente y en este caso muy bien el acuerdo plenario 001 2016 fundamento jurídico 56 hay mucho pan que rebanar en este caso pero el tiempo ya nos ha ganado de manera tal entonces que aquí tendremos que ponerle fin a esta conferencia quizás un día Udiapolis pueda hacer todo un curso sobre feminicidio yo encantado de poder esto se podría tratar en tres o cuatro días por lo menos por lo menos ok y solamente para poder este responder una pregunta final a Lisbeth y Larico cómo detectar un misógino no misógino no es misógino es misógino gino gino del griego ginos que significa mujer misos odio misógino el que odia a la mujer ¿cómo se detecta? con una evaluación psiquiátrica con una evaluación psiquiátrica muy bien apreciados compañeros de estudio un gran abrazo para todos y bueno que tenga un feliz domingo y mi gratitud audiápolis por haberme invitado esta mañana espero que estas reflexiones hayan sido por lo menos motivadoras para seguir estudiando este este tema que es realmente interesante polémico pero interesante y además tratar de encontrar conclusiones mucho mejores para proteger a la mujer de una manera real y no aparente un gran abrazo muchísimas gracias muchas bendiciones